Hola a todos, yo soy el profe Andrés y estas son dos recomendaciones para mejorar en tus clases. La primera de ellas, no sé si hayan tenido ese inconveniente de que sus hijos o nuestros estudiantes no se aprendan con mayor facilidad las tablas de multiplicar. Si les ha sucedido, aquí tengo una solución muy divertida para aprender con la tecnología. Estoy hablando nada más y nada menos que Space Mask. Esta app es una forma muy entretenida de aprender las tablas de multiplicar a medida que van jugando. Tiene ciertos niveles por dificultad, desde lo más sencillo hasta lo más complicado en teoría dentro de la aplicación. Aquí va un pequeño tutorial de cómo se juega dentro de la aplicación. Nuestra aplicación de Space Mask es muy sencillita, simplemente vamos a iniciar. Y automáticamente nos va a mostrar los niveles. Cada planeta con su tabla de multiplicar. Vamos a escoger, por ejemplo, la Tierra y el nivel de dificultad. Según la multiplicación, iremos avanzando en opciones. Mostramos una mal. Exacto. Si perdemos, eso es lo que sucede. Si nos estrellamos, la misión está incompleta. Podemos regresar y elegir diferentes opciones. Lo único negativo que tiene pronto la aplicación es la publicidad. La segunda recomendación también es una app que nos va a permitir conocer poco más del universo. Estoy hablando de StarCork en su segunda versión. Disponerle también en Android y en las diferentes tiendas de aplicaciones. Esta app nos va a permitir mirar las estrellas y con medio de la cámara, el teléfono, la tablet o lo que dispositivo Android, Apple o el que sea, poder conocer las estrellas y las constelaciones. No tenemos necesidad de tener internet, sino que también nos va a enseñar y datos sobre quién la descubrió y cómo se hace para conocer un poco más de las constelaciones. StarWalk, otra aplicación que encuentran en la Play Store, nos sirve para analizar el espacio. Lo que explica en tiempo real, si analizamos la cámara apuntando hacia el cielo en la noche y si vemos las estrellas, la aplicación nos va a decir qué constelación es. Entonces aquí nos va a mostrar, según nuestra necesidad, nos va a mostrar qué opciones tenemos. Por ejemplo, visible esta noche. Esta noche vamos a poder ver, por ejemplo, las siguientes constelaciones, dependiendo la hora en la que estemos ubicados en la noche y ella misma nos va a mostrar cuáles y a qué horas podemos ver dicha constelación e inclusive algunos planetas si son visibles dependiendo la hora y el día en el que nos encontremos. Es una aplicación muy divertida, muy aplicable dentro de ámbitos educativos e inclusive para los más pequeñitos. Estas son nuestras dos recomendaciones para mejorar en nuestras clases. La primera, Space Math, una forma muy divertida de aprendernos las tablas de multiplicar por medio de una app. Segunda recomendación, Star Wars, si queremos conocer más de las constelaciones del universo. Gracias por estar acá. Recuerden, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten. Estaré muy pendiente de todos sus comentarios y estaré presto a respondernos. Ya saben, en EduMedia estamos creando juntos.